Todo nombre, toda honra y toda gloria a tu nombre. Gracias mi Dios. Y ahora el Padre Eterno, vamos a iniciar, Señor Dios, en este momento, esta palabra que tú nos estás dando. Sé tu bendecido y glorificado en nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno y admirable. Bendicemos que ya estamos aquí reunidos, Padre Dios. Señor, bendícenos y permítanos recibir nuestra palabra. Señor, saludamos en el nombre de Jesucristo a nuestros amados hermanos que por internet nos honran con su visita. Gracias, Padre Eterno. Gracias en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. A ti, Señor, a ti he dado toda nuestra gratitud por tu hermosa palabra. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito seas, gracias. Aleluya. Bueno. Gracias, Padre. Sí, pensé que están de pie. Muy bueno. Creo que nos estaba grabando. Creo que nos estaba grabando. Por lo que solamente voy a repetir. Hoy es miércoles 4 de junio. Estamos en nuestro estudio acerca del Anticristo y la Gran Ramera. Y estamos continuando toda la vida con este tema. Y estamos buscando a nuestro Dios que nos dé revelación de su maravillosa palabra. Así que, hermanos, ya dimos gracias a Dios, ya hablamos. Vamos, pues, a mostrarle a nuestro Dios nuestra gratitud y alabanza a través del estudio. Bueno, hoy vamos a tener un tema que hemos estado dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero hoy vamos a hablar aquí sobre un subtema. El subtema anterior, como ustedes pueden a lo mejor recordar, déjenme ver si, si, si lo teníamos aquí. Nada más, ¿por qué no tengo? Ah, es que habíamos dicho, la mujer, la vieja Jerusalén, tenía una copa de vino en su mano. Eso es lo que estábamos viendo. Hoy vamos a seguir adelante, pero con otro subtítulo. Y este otro subtítulo, por no decir también un inciso, tiene por título, La mujer, si van a escribirlo, la mujer coma, la vieja Jerusalén. Muy bien, y el título dice así, La mujer coma, la vieja Jerusalén coma, estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de piedras preciosas. Voy a repetir todo unido. La mujer, la vieja Jerusalén, estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de piedras preciosas. Y vamos entonces, mis amados hermanos, Ok, Efraín, muchas gracias, hijo, gracias, gracias, gracias. Entonces, estábamos hablando y vamos a trabajar en Apocalipsis 17.4. Apocalipsis 17.4. Y vamos a tratar de continuar con este tema, porque es muy interesante, amados míos, créanme que es maravilloso, digo es maravilloso, porque uno puede mirar la grandeza de nuestro Dios a través de recibir la visión, la revelación de la palabra. Sí, amén, amén. Déjenme hacerles alguna pequeña observación, déjenme hacer alguna pequeña observación. Amados míos, gracias, hijo. Por ejemplo, el otro día estaba diciéndoles a ustedes algo que un hermano, un hermano de Guayaquil, se me olvida su nombre, pero se me ha grabado su apellido, Zabala. Este hermano Zabala es un pastor al cual, sin conocerlo, yo lo respeto mucho. Este hermano, el otro día envió un mensaje para que lo pudiera yo leer, no puedo yo saber si fue exclusivamente para mí, pero yo quiero adjudicármelo para poder decir unas palabras que son muy importantes para mí. Quiero decir a este amado hermano Zabala, que en realidad las predicaciones que yo he estado hablando, sobre quién bíblicamente es la vieja Jerusalén y quién es la grande ramera que describe la Biblia en Apocalipsis capítulos 17 y 18, de acuerdo a la palabra de Dios, es la iglesia o la nación de Israel. Es la nación de Israel, la ramera que menciona la Biblia. Hay muchísimos capítulos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que comprueban esta verdad. Para mí es muy trascendental, amados míos, decir la verdad. Yo no recibí esta enseñanza que he estado dando y que ya hay muchas predicaciones y que están girando alrededor del mundo, y lo digo en verdad, abriéndole los ojos a mucha gente. Yo no lo recibí de tercera o cuarta mano, donde yo lo escuché y luego otro lo escuchó y aquel vino y me lo contó, ahora yo se los cuento a ustedes. Esto ha sido, amados míos, mediante doblar rodillas, buscar a Dios en oración y en muchas formas y maneras, a fin de que Dios nos dé el mensaje real y original. Y yo quiero decirle a este pastor, ¿verdad?, Zavala, ahí en Guayaquil, él tiene su iglesia, me parece que se llama Montesión, algo así. Quiero decirle que decir la verdad no es maldecir a la nación de Israel. Yo soy 100% consciente que una Biblia o la Biblia que yo tengo en mi mano la tengo porque es una Biblia hebrea, originaria de una ciudad llamada Jerusalén o Israel, y por ellos, gracias a Dios, por la nación de Israel, primeramente a mi Dios y luego a ellos, yo tengo una Biblia. Gracias a Dios, Dios nos ha enseñado un mundo de principios y conceptos en hebreo que nos ha ayudado a entender de una manera tan cristalina, tan diáfana, la verdad de la palabra de Dios. Así que yo nunca jamás en mi vida no tengo necesidad de que el hermano haya enviado ese mensaje y al final diga, le va a pasar lo que a Hugo Chávez. Cuando blasfemó en contra de la nación de Israel. Cuando yo escuché esa declaración que hizo este hombre, a mí se me enchinó el cuero. No sé cuántos de ustedes vieron ese video cuando Hugo Chávez maldice a Israel. Yo te lo enseñé todo. Cuando él abiertamente, abiertamente, en dos o tres ocasiones, verdad, maldijo a la nación de Israel. Yo no creo en lo más mínimo que a mí me queden las palabras que el pastor Zavala dijo en ese correo electrónico, no me quedan porque yo no soy antisemita. Yo soy un cristiano convertido 100% a Jesucristo, a Yeshua Hamashiach, al cual entiendo la posición y la postura del Mesías enviado por Dios el Padre, por Jehová Dios, como dijo el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Así que hemos aprendido cómo la palabra de Dios ha sido tan clara para todos y cada uno de nosotros. De tal modo que entonces, hermanos, lo que yo hago es simplemente declarar la verdad. Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad. Cuando Jesús tenía que hablar a la nación de Israel, lo hablaba directamente, no lo hablaba a escondidas, no lo hablaba a ocultas con los discípulos, de cualquier manera los discípulos eran judíos. Así que Él hablaba a las claras y decía claramente quién era esa nación, cuando Él simplemente dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que son enviados a ti. Si hacemos un poquito de historia, hermanos, déjenme decirles, yo les he dicho que la nación de Israel, bíblicamente, 100% comprobado, y ahí no hay nada que refutar, porque si a mí me refutan lo que he predicado, no estarán refutándome a mí, sino a los textos bíblicos que en abundancia he compartido con ustedes acerca de este tema. Así que, si ustedes creen a la Biblia y predican la Biblia, ¿qué pasa cuando la Biblia les está hablando la verdad? ¿Qué pasa cuando la Biblia les da los detalles bíblicos y menciona con sus palabras y le dice a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, cuando todavía no existía la Iglesia Católica? Le dicen, tú, Jerusalén, dromedaria, y te ensuciaste en las sangres de tus amantes. Y pueden verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, todo el capítulo 16 de Ezequiel, y ese capítulo, hermanos, dice un dicho que para una muestra basta un botón. Puedo darles infinidades de textos. Así que Dios habló claramente sobre eso, y les dijo lo que son. Así que Jesús cuando se levantó y miró Jerusalén desde ese montículo, Él no dijo, Roma, Roma, que matas y apedreas a los profetas que son enviados a ti. Déjenme hacer un poquito de historia. Quiero estar diciendo estas palabras porque de alguna manera este pastor, a quien yo respeto sin conocerlo, y lo digo de corazón, yo sólo quiero decir un mensaje para la conciencia de este hermano. Si ustedes supieran a mí cuántos mensajes me llegan a mí corrigiéndome, ¿y qué creen que hago, hermanos? Yo lo llevo en oración, voy en oración. Una de las cosas que ustedes jamás deben hacer, ni enviando mensajes por Face a nadie, a nadie, a nadie, es que ustedes presuman de que conocen mucho, y traten de poner sus mensajes un poco o un tanto agresivos, ofensivos, y por qué no, hasta groseros y faltos de respeto a la persona. No lo hagan, hermanos. No se trinchenen detrás de su computador. Mejor, oren por la gente. Si ustedes saben que alguien está mal, oren por ellos. Pídale a Dios, dobla tus rodillas, dile, Señor Dios, el hermano fulano, la hermana sudana, Señor, está mal en este evangelio. Señor, así como tú has iluminado mi mente, y has iluminado mi corazón, y me has permitido ver la verdad, algo también con el hermano o la hermana que están en tal y en tal país. Entonces, hermanos, yo solamente quiero llamar su atención a la conciencia de este pastor, ahí en Guayaquil, para que él pueda ver. Déjenme hacer dos historias rápidas. No estoy apegándome a esto como un sermón. No quiero hacerlo. La palabra de Dios ocupa un lugar súper especial. Pero es necesario hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas almas necesitan este costo mensaje. Amén, amén. Si tomáramos lugar a una balanza, si hiciéramos una balanza, si escribiéramos una balanza, déjenme mostrarles algo así. En esta balanza, tendríamos que ver dos cosas. Estas dos cosas. Estas dos cosas. ¿Aquí? ¿Quién? ¿Quién? En el carro. Por favor, es que está. Gracias, hermano. Sí, ya con eso me he visto. Sí, ahí está. Bueno, ahorita yo. Déjenme. Gracias, Diego. Gracias, gracias. Muy amable. Hasta ahí, mi amor. Hasta ahí está. Si hablamos del Antiguo Testamento, que originalmente no se debe de decir Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento, sino que habla del pacto, el pacto del Antiguo, o sea, pacto antiguo y Nuevo Pacto. Esto es lo único que marca una diferencia muy grande. Así que entonces, la palabra correcta en todo su esplendor es Antiguo Pacto Verí. Y en lo que nosotros conocemos, como el Nuevo Testamento, originalmente en hebreo, es Nuevo Pacto Verí. ¿Sí? Bueno, entonces, si hablamos aquí, quiero que me acompañen, quiero que me acompañen a Apocalipsis 17, me parece. Vamos al Antiguo Pacto Verí, vamos a Apocalipsis 17, me parece que es 17, donde el otro día estábamos leyendo algunos antecedentes acerca de este punto. Vamos a ver, dice, espérenme un cantito. No sé si sea este o el 18, porque el 17 y el 18 son juntos, van unidos, es una sola historia. A ver, me parece que sería 18, espérenme, si me van a ayudar, hay una parte donde dice, y donde dice de la sangre de los mártires, y se fue hallada en ella la sangre de los mártires. A ver, estoy aquí tratando de encontrarlo. A ver, si es 17, 18. A lo mejor me va a ganar mi hermano Dante a encontrar la cita. A ver, vamos a ver, espérenme tantito. Bueno, aquí en el 17, 17, 6, dice, y vi la mujer envergada de la sangre de los tantos y de la sangre de los mártires. Perfecto, 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 dije, sí. Oh, sí, aquí está. Lo que pasa es que tengo unos apuntes aquí, y se chorrió la tinta, por eso está de esa manera. Ok. El 17, 24, dice, y mire a pura y gana la sangre de los objetos de los tantos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ok, 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 a ver, vamos a ver, a ver, denme la cita, las dos que tienen ahí. Aquí vamos a escribir, estoy en Apocalipsis 17, primeros, 6, y luego tenemos Apocalipsis 18, 24. 18, 24. 24, ahora, aquí cuando dice la palabra de Dios, de los santos, del, Antiguo Pacto, está haciendo referencia, ahora pongan atención en esto, amados míos, está haciendo referencia al momento y al tiempo en que Jerusalén, Jerusalén mató a los profetas y a los enviados de Dios, por eso dice que en ella está la sangre de los mártires. Ahora, si hablamos, esto, miren, aunque el texto, aunque los textos bíblicos pongan toda su atención, ¿eh?, porque, porque ustedes, su mente inmediatamente puede inclinarse cuando ven Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y dicen, a ver, hermano, un momento, porque nos está hablando del Antiguo Testamento y nos está poniendo textos del Nuevo Testamento. Quiero que pongan mucha atención y tengan mucho cuidado cómo se los estoy mostrando. A ver, si hay alguna inquietud, una vez, díganlo y seguimos adelante. ¿Estamos bien? Sí, amén. Solamente como una pequeña referencia, y esto no es trascendental, solamente es algo que puedo decir histórico, pues ahí está el Dante, pero no nos da las citas, hermano Dante, ¿qué pasa contigo ya? No creo que estés cabeceando estas horas que... No creo. Bueno, bromeo con mi hermano Dante porque lo quiero mucho. Ahora, óiganme bien lo que estoy diciendo. No es trascendental lo que voy a mencionar, solamente quiero hacerles a manera de pregunta. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿a qué periodo pertenece? Hablamos del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Así que vuelvo a hacer la pregunta. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿a qué periodo pertenece? ¿Al Antiguo Pacto o al Nuevo Pacto? ¿Al Antiguo Pacto? ¿Al Nuevo Pacto o al Nuevo no? Ya lo hemos aprendido. Por eso, lo hemos aprendido. ¿Al Antiguo Pacto? Pertenece al Antiguo Pacto, hermano, pertenece al Antiguo Pacto. Y te voy a decir por qué. Hace un momento, bueno, hace un momento, y va varias veces que me insiste una persona, enviando mensaje, mensaje tras mensaje, insistiendo, y dice, si usted predica que debemos guardar la ley, ¿por qué no guardan el sábado? A lo mejor esto se los deje yo a ustedes de tarea, para que ustedes me digan a mí que debo de responder a esta hermana. ¿Sí? Bueno, pero eso no es mi tema ahorita. Es el ser simbolista. Es el ser simbolista que tenemos a usted. Por eso. Adorar a Dios. Ok, pero ahorita guarden eso, porque ustedes son los que me van a decir que debo de responder a esta personita. Bueno, entonces, lo que voy a mencionar, hermanos, no crean que ya me salí del tema, del mensaje que estoy enviando al Pastor Zavala. Solamente lo estoy haciendo porque es necesario que queden muchos puntos interesantemente aclarados. Tal como el de que nosotros no maldecimos a Israel. Somos las personas, les puedo asegurar, que más obedecemos la Palabra de Dios mencionada en el Hijo de los Salmos. Orar por la paz de Jerusalén. Y conozco mi Biblia. Cuando él dice, le dijo a Abraham, todo aquel que te bendiga, yo lo bendeciré. Todo aquel que te maldiga, yo lo maldeciré. Así que saben una cosa, mis hermanos, me ven escaso de cabello, pero no tengo ningún pelo de tonto. Los que tengo son de sabiduría, de entendimiento, conocimiento y prudencia. Y los que se me han caído son los de tonto. Esos de tontera ya se me han caído. Así que cuando me vengan totalmente como una bola de billa, es porque ya no hay nada de tonto en mí. Pura inteligencia y pura sabiduría. Entonces, yo nomás les hago esa... Ah, déjenme terminar esa pregunta que les hice. ¿Jesús vino a qué? No me respondan, voy a responder. ¿A qué vino Jesús? Él mismo dijo, yo he venido a cumplir la ley. No la he venido a abrogar. No la he venido a menospreciar. No he venido a echarla al bote de basura. He venido a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque he visto que ustedes, ustedes los judíos, nunca jamás pudieron guardar la ley. Nunca jamás, y como lo dice después el apóstol Pablo, por las obras de la ley, por guardar el sábado, por guardar el Shabbat, no soy salvo. Lo dice el apóstol Pablo en Gáratas. Y ahí lo dice, que vamos a regresar otra vez a las lunas nuevas, a las santas convocaciones, y a los sábados. Dice, me extraña que ustedes, habiendo recibido la gracia del Señor Jesucristo, vuelvan otra vez a las tradiciones antiguas, y falsos cristianos, judíos disfrazados de cristianos, han entrado secretamente a la iglesia cristiana, para judaizar a los gentiles, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y a los verdaderos judíos, que han entregado su vida a Jesucristo, están ustedes, con una fiereza, tratando de regresarlos otra vez, al judaísmo. Situación, que hermanos, ya les dije, no estoy en ese tema, si me van a estar pasando los virus. Pero bueno, tengo que hablar las cosas. Sí, amén, aleluya. ¿Qué es en un momento determinado, el tiempo de gracia? Hay muchas cosas que están conectados en eso, amados míos, pero se los voy a mostrar, lo voy a hacer aquí arriba en el pizarrón, para no borrar. Vamos a ver, la línea, yo siempre lo he presentado así, esta línea representa, el tiempo de la ley, ustedes saben, que la ley se divide, o se conoce de dos maneras, la ley moral, y la ley ceremonial. Ahora, veamos aquí, ¿cuál fue la ley, por la cual Jesús vino a morir? Él murió por la ley ceremonial, por la ley ceremonial. La ley moral, es eterna, y jamás, va a quedar, cumplida, o invalidada. Déjenme corregir la palabra cumplida, a final de los tiempos, Dios hará, porque la palabra que está escrita en Filipenses, cuando dice, algún día, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, será el tiempo, en que la ley moral de Dios, será obedecida, al 100%, por toda la humanidad existente, en ese tiempo, que será el tiempo. Pero la ley ceremonial, Jesús ya vino a cumplirla, y jamás, será, levantada nuevamente, sino que entonces, esta quedó, ya cumplida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hablando pues, del periodo de la ley, Dios empieza, y abre un paréntesis, en la continuidad, de esa ley, y entonces, viene, la otra, la otra parte, y este tiempo, que estoy poniendo, en puntos suspensivos, es llamado, el tiempo, de la gracia. ¿Para qué es el tiempo, de la gracia? ¿Para violar, los, las leyes, los testimonios, los estatutos, preceptos, mandamientos, convenios, y juicios de Dios, es para violarlos? ¿Para que yo me, me atinchere, en la gracia, y cometa, todo tipo de pecado? No. Ahora, se lo va a decir, así, determinantemente, sin darle mucho, rebuscando. Puesto que, por la ley, nadie fue perfecto, y nadie alcanzó, salvación, por la ley, entonces, Dios abrió, un tiempo, vean el pizarrón, un tiempo, llamado, gracia, para que a través, de la gracia, tú puedas lograr, lo que nunca, los judíos, pudieron hacer, con la ley, porque fue, tan onerosa, para ellos, que nunca, la pudieron cumplir, así que, el tiempo, de la gracia, entiendan esto, amados míos, no es un tiempo, exclusivo, para los gentiles, en el tiempo, de la gracia, vayan a, a Romanos, 1, 16, si es que estoy bien, en el versículo, bendito sea, su santo, y glorioso nombre, aleluya, gracias a nuestro Dios, si alguien, lo tiene, le hallo fuerte, por favor, fuertísimo, no escucho, porque no me avergüenzo, de la evangelio, porque eso, es el Dios, para salud, a todo aquel, que cree, al judío, primeramente, y también al viejo, porque no me avergüenzo, del evangelio, ahora, aquí hermanos, les voy a hacer una pregunta, y si tienen que responder, ¿cuál evangelio? ¿cuál evangelio? ¿el evangelio del Señor Jesucristo? Todos diríamos, el evangelio del Señor Jesucristo, perfecto, pero, ¿cómo se le llama, a ese evangelio, aparte de que uno diga, el evangelio del Señor Jesucristo? Tienen que ver, tienen que ver el pizarrón, porque ahí está la respuesta, ¿el nuevo pacto? No, el tiempo de la gracia, ¿no? El evangelio, de la gracia, ese es el evangelio, de la gracia, y dice que es para el judío, primeramente, primeramente, para el judío, o sea, o sea, que el judío, actualmente, deben de abandonar, toda práctica, que se hacía, en el antiguo testamento, de fiestas, ceremonias, lunas nuevas, las lunas llenas, y suspender, las fiestas, del Shabbat, y los sábados, y todo aquello, porque en el tiempo, de la gracia, el Señor dice, en otras palabras, venga acá, mi pueblo, mi pueblo, a mi cercano, y aquel pueblo lejano, vengan acá, estoy abriendo, un campo nuevo, para los jóvenes, donde, el aprato, del evangelio, del evangelio, y la mayor ventaja, de que ustedes, puedan salir, amantes, triunfantes, victoriosos, para este tipo, de evangelio, sábado, y el evangelio, sábado, 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 estoy dejando, lo que les dice, tienen alguna pregunta, ustedes mismos, díganme, por favor, porque, porque, hermano, cuando usted, se enfrenta, con estas personas, o los tiene que enfrentar, entonces, usted, simplemente dice, ay, es que, ¿por qué no fui a la predicación, o por qué no puse atención, o por qué no pregunté, ahora, quedó entonces, entendido hasta aquí eso, o sea, es que, por la ley de las ceremonias, ¿verdad?, la ley ceremonial, nadie podía, allegarse a Dios, definitivamente, definitivamente, nadie logró acercarse, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios?, ahora, tenemos a Jesucristo, acerquémonos a Él, confiadamente, para alcanzar, gracia, y oportuno socorro, para alcanzar, gracia, y oportuno socorro, ya no tenemos que circuncidarnos, ya no hay, ya no hay que circuncidarnos, ya no hay que poner, un cordero, en el altar, ya no hay que tener, un altar de sacrificios, ya no necesitamos, un tercer templo, ya no se necesita, nada de eso, porque Jesucristo, es el templo hermoso, perfecto, como dice la palabra de Dios, en los templos nueve, en Cristo Jesús, tenemos el tabernáculo, más amplio, más perfecto, no hecho de manos, de esta creación, un tabernáculo, perfecto, bendito su santo, gloria, entonces por eso dice, no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder que dura, porque es poder que dura, y que hace ese poder que dura, en ti y en mi, amado hermano, trae un poder, transformador, cambiado, para que cambies, para que seas transformado, para que seas redimido, y seas convertido, así que, no puede ser, que tú digas, que eres cristiano, y predicas a Cristo, y todavía guardas, la ley del antiguo testamento, porque, déjame decirte, este tiempo, que estoy, escribiendo aquí, con puntos suspensivos, va a terminar, se acabará, el tiempo de la gracia, se terminará, el tiempo de la gracia, y entonces se cumplirá, lo que en el libro de Hebreos, dice el Señor, y ahora, pondré, y escribiré, las tablas de la ley, ya no, por perdón, a ver, como dije, el Señor está diciendo, en Hebreos, ya no escribiré, más mi ley, sobre tablas de piedra, sino ahora, la escribiré, en vuestros corazones, y cuando dice, vuestros corazones, está hablando, de los dos corazones, que poseemos, el corazón, le va, y el corazón, le, cualquier persona, que sepa Hebreo, sabe de qué estoy hablando, cuando digo, el corazón, le va, y el corazón, le, se refiere, al corazón amador, y al corazón trabajador, que tenemos dentro de nosotros, donde está establecida, la balanza, de los riñones, el corazón, son estos dos corazones, tienen estos riñones, para filtrar, la, la, la palabra de Dios, a fin de que no, la den adulterada, sino, exactamente, la verdad, y cuando está, es filtrada, a través de nuestros riñones, en el corazón amador, hermano, toda la basura, toda la falsa doctrina, que es los falsos judíos, y judíos, que quieren, judaizar a los demás, cuando esta palabra, entra en nosotros, pasa por el corazón, amador, en esos riñones, y filtra, lo que es engaño, y lo que es verdad, es por ello, por lo que ustedes y yo, gozamos de una sana doctrina, una verdad, la verdad, es eso, la verdad de Dios, cuando ha sido filtrada, por nuestros riñones, que viven en el corazón, que viven en el corazón, que viven en su nombre, aleluya, aleluya, santos, así que entonces, hermanos, por eso dijo el Señor, ahora lo escribiré, sobre vuestros corazones, aleluya, de modo que entonces, amados míos, Dios, a Dios nos mantiene, todavía, en este tiempo de gracia, en ese tiempo de gracia, han visto ustedes, bueno, han leído, mejor dicho, esa parte donde Jesús, los fariseos, vinieron, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, no se lavan las manos? ¿por qué no guardan el sábado? ¿y por qué no guardan las fiestas, y las santas convocaciones? ¿recuerdan la respuesta, que dio el maestro? sí, dice, mientras el esposo, está con ellos, bendito, aleluya, mientras que el esposo, está con ellos, todo es huelga, todo es huelga, en otras palabras, no tienen por qué celebrar, nada, puesto que el esposo, Jesús, está aquí, entonces, ellos no tienen por qué guardar, y Jesús, está con nosotros, y nosotros estamos en Cristo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, entonces, estamos en Cristo, estamos en el esposo, estamos en el centro del corazón, del esposo celestial, del esposo celestial, y al estar dentro del corazón, del esposo Jesucristo, no hay santas convocaciones, no hay fiestas, no hay Shabbat, no hay nada de eso, porque Jesús, es nuestro sábado, creen lo que Dios, en Cristo Jesús, está el cumplimiento, de la ley, en Cristo Jesús, toda la ley, está cumplida, Shabbat, Amén, Amén, ¿Pueden ver? Bendito, el otro día, les estuve hablando a ustedes, acerca de, cómo y de qué manera, cómo y de qué manera, ah, debemos entender, todas estas verdades, acerca de, cómo el pueblo de Israel, quienes dicen ser los escogidos de Dios, dejaron desde hace, muchos años, casi desde hace, tres mil años, el pueblo de Israel, dejó de ser el pueblo, escogido de Dios, ¿cuándo? cuando ellos, no hicieron, lo que Dios, quería que ellos hicieran, ¿qué es lo que Dios, quería que ellos hicieran? que hicieran conocido, el nombre Yahweh, para que, todo mundo, sin excepción de nadie, así como el apóstol Pablo, a mí me lo, me lo imagino, un judío, entre los judíos, sí, celoso del judaísmo, pero cuando Cristo vino a su corazón, cuando esa luz radiante, esa luz radiante, entró en él, cuando iba rumbo a Damasco, para ir a matar a los cristianos, a los santos, a los santos del antiguo pacto, y a los santos del Nuevo Testamento, entonces, cuando iba para allá, la luz gloriosa de Jesucristo, vino a su corazón, y quieren saber una cosa, yo, yo quiero que ustedes me muestren, desde el libro de los hechos, hasta, el último epístola de Juan, oigan bien esto, hermanos Zavala, escuchen bien esto, muéstrenme en la Biblia, en qué momento, Jesús y sus discípulos, después, de que, Él resucitó, muéstrenmelo, por eso dije, hechos, por eso dije, libro de los hechos, si me van a dar, el libro de los evangelios, ya se los dije hace un rato, los evangelios, corresponden, al periodo, del Antiguo Testamento, pues de otra manera, Jesús, no hubiera dicho, yo he venido, a cumplir la ley, Él tuvo que venir, a cumplir la ley, punto por punto, jota por jota, tilde por tilde, que es lo mismo, acento con acento, hasta cumplir, con toda la ley, entonces, ahora muéstrenme, amados, muéstrenme en la Biblia, desde el libro de los hechos, hasta la última carta, del evangelio de Juan, cuando Jesús, después de resucitarlo, y cuando los discípulos, durante el periodo, de la iglesia primitiva, celebraron el Shabbat, celebraron la luna llena, o la luna nueva, celebraron la Pascua, celebraron ellos el Pesach, celebraron el Yom Kippur, celebraron todo esto, cuando, díganmelo, estoy hablando, discípulos, pero si ustedes, me hablan, de judíos tradicionalistas, rebeldes, necios, obstinados, desobedientes, siguieron ellos, siguieron ellos, celebrando, aunque ya no había fuego, ya no había fuego, ya no había un terrenáculo, ya no había evidencias, de que Dios estuviera con ellos, y siguieron celebrando, las fiestas, y remendaron el velo, como un rechazo, de que Jesús, no era el Mesías para ellos, y que más sucedió, ellos continuaron con su rebelión, con su rebeldía, hasta que Dios, se enfadó de ellos, fíjense bien, esa es la palabra, se enfadó de su terquedad, de su necedad, y que cosa hizo el Señor, le permitió a Tito, en el tiempo de Tito, que viniera aquel hombre, a Alejandro el Grande, y destruyera la ciudad de Jerusalén, y que cosa dijo el Señor, Jerusalén, en Jerusalén, que más le hacía pedreas, a los que son, a los profetas, que son enviados a ti, cuantas veces quise cubrirte, como la gallina lo hace, con sus polluelos, y no quisiste, pero vendrán tiempos, dijo el Señor, y él estaba actuando como profeta, como verdadero profeta, no esos profetillas que andan ahí, él dijo, pero vendrán, y levantarán baluarten de alrededor tuyo, y no quedará piedra sobre piedra. Luego al contrario hermano Daniel, el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro quería judaizar a los cristianos. Eso es correcto. ¿Le llamó la atención o regañó? Por eso yo les he dicho, lean Gálatas, vean Gálatas, y vean como el apóstol Pablo, tuvo que reprender dudamente, la actitud del apóstol Pedro, unido con Bernabé, a quienes les dijo, ¿quién les dijo que judaicen, a estos gentiles, que han conocido a Cristo? Así que yo les voy a decir una cosa, estaba viendo una ocasión, a David Diamond, no sé si así se diga, y estaba enseñando en una predicación, cómo celebrar la Pascua, del Antiguo Testamento, con hierbas amaldas, y con esto y con aquello, y con todo lo relacionado a él, pues no dice que es un judío, me decía amigo, para mí que es un falso judío, como dice el apóstol Pablo, a los Gálatas, se meten entre nosotros, para espiar nuestra libertad, y llevarnos nuevamente a cautividad, ¿a cuál cautividad se refiere? Dice, oigan bien, oigan bien, dice, entran secretamente esos judíos, que se dicen ser convertidos, como David Diamond, se dice ser convertido, pero practica todas las cosas, inherentes al Antiguo Testamento, a las fiestas y todo eso, entonces, ahora, cuando él está haciendo eso, quiere decir, que él nunca ha entregado su corazón a Cristo, entonces dice en la Biblia, entran secretamente, para espiar nuestra libertad, fíjense bien, para espiar nuestra libertad, y llevarnos de regreso, a la cautividad, ¿cuál cautividad? ¿puedes decirme? ¿cuál cautividad? A lo del Antiguo Testamento, a la ley ceremonial, del Antiguo Testamento, por eso, lástima, yo no sé, ojalá, y esa persona, que me dijo, o me escribió, preguntándome, que por qué no guardamos, el día sábado, mientras el Esposo, está aquí, a través de su poder, omnipresente, en él tenemos la libertad, en él tenemos el cumplimiento de la ley, en él no hay festividades, ni hay santas convocaciones, no hay sábados, en él todo está cumplido, él es nuestro sábado, la Biblia lo dije hace un rato, Jesús mismo lo dijo, yo soy el Señor del sábado, amén, estando él, estamos de fiesta, estamos en sábado, aunque estemos en marzo, aunque tenga usted su calendario, y diga, martes, miércoles, jueves, ahorita estamos en un sábado, y ahora, ahora, escúcheme, de qué está reposando, cuando, de qué está reposando, cuando usted está en Cristo, ¿de qué reposando? De todos nuestros trabajos, don hermano, ¿cuáles trabajos? Ay, caramba, es de nuestros, nuestros pecados, ¿no? A lo mejor, estamos en reposo, en cuestión del pecado, en Cristo Jesús, no hay pecado, ahora, usted va a decir, hermano, error, error, porque seguimos pecando, ¿qué sigue pecando? Nuestro hombre viejo, pero Dios envió a nosotros, ¿qué cosa? El hombre nuevo, dentro de nosotros, para poder, de esta manera, de esta manera, cesar de pecar, ¿y qué hay de ese hombre nuevo? ¿Qué hay de ese hombre nuevo? Primera de Juan 3, 9, porque todos aquellos, aquellos que, ah, ah, bueno, mejor le ando, estoy confundiéndolo con, con el otro, ¿Ustedes que, que se profesaron, que es pecar, ser? No, no, este, martesito, leanlo, leanlo, porque muchos creen, que ese versículo, me interesa que lo lean, porque mucha gente cree, es 3, 9, 3, 9, 3, 9, Porque es nacido de Dios, ¿a quién se refiere? Ahora, díjole hermano, créanme que, ¿están aprendiendo? ¿Al hombre nuevo? ¿Al hombre nuevo? ¿Se refiere al hombre nuevo? No a nosotros, no voy a borrar esto, porque todavía está pendiente, acerca de la vieja Jerusalén, y la ramena, así que aquí, vamos a ver, vamos a ver, aquí hablamos, de el hombre, viejo, el que peca, el que peca, y desde cuando peca, voy a escribir, desde Génesis, 3, desde Génesis, 3, el hombre viejo, peca, desde Génesis, 3, ¿están oyendo? Claro, pero aquí tenemos, al hombre nuevo, él no peca, él no peca, y este está, en primera, de Juan, 3, 9, él, ahora, voy a escribir, por eso estoy poniendo esto, este hombre viejo, nació, de la carne, por la desobediencia, nació por la desobediencia, y este hombre nuevo, nació, de Dios, nació, de Dios, él no peca, él no peca, pero no se refiere a ti, amado hermano, así que cuando nosotros, aceptamos a Cristo, y él viene a morar, en nuestro corazón, entonces, él hace nacer, al hombre nuevo, lo hace nacer, y ese hombre nuevo, viene de la naturaleza, divina, celestial, preciosa, justa y santa, de la simiente, de Dios mismo, amén, y él nace, dentro de nosotros, eso es, nacer, de nuevo, ahí nace, el hombre nuevo, pero no eres tú, hermano, no eres tú, porque tú eres este, tú naciste, de la carne, tú naciste, de la carne, y tu carne, está, destinada, a ser comida, por el gusano, no a ser, incinerado, la ley de Dios, dice que, esta carne, debe morir, al pecado, y debe morir, también, y cuando tú bajas, a la tumba, tu carne, aquello que nació, de la carne, de tu papá, y de tu mamá, porque esto fue, lo que ellos engendraron, un pedazo de carne, carne sucia, carne corrupta, carne totalmente, hedionda, pero Dios, envió, en esa casa, en esa casa, habitación, llamada carne, envió un alma, y un espíritu, así que, dentro de ellos, está el hombre nuevo, que viene, para ayudarte, a perfeccionar, tu caminar, delante de Dios, cuanta gente, ignora, ignora, tan solo, el hecho, de que ese hombre nuevo, tiene que ser, y tiene que llegar, a convertirse, hasta la estatura, del varón perfecto, para que pueda instruir, al hombre viejo, y ahí es cuando reposamos, y entonces, ahí es donde viene, el reposo, ahí es donde viene, el reposo, por eso, no quiero ya, extenderme mucho, de por si ya, ya lo extendí, era una pequeña, explicación, para este hombre, para este hombre, allá en Montesión, ahí en Guayaquil, pero entonces, ahora, porque la Biblia dice, que queda, un reposo pendiente, la Biblia dice, ahí en Hebreos, dice, que queda, un reposo pendiente, nosotros, ya estamos, en un reposo, el reposo, que es Jesucristo, para nosotros, así que entonces, queda, otro reposo, y la Biblia, le habla, a los judíos, y les dice, que no entrarán, en ese reposo, y se refiere, al milenio, así que, hay tantas cosas, que ustedes deben, de investigar, en la Biblia, y no simplemente, decir un montón, de sandes, así que entonces, amados, regresamos, por último aquí, a esta parte, si se ve todo ahí, en la balanza, creo que si, ahora vamos a ver aquí, esto del antiguo pacto, Dios encontró, oiganme bien, oiganme bien, por favor, mis hermanos, oiganme bien, Dios, encontró, en la gran ramera, la sangre, de los mártires, la sangre, de los mártires, están oyendo eso, los mártires, los mártires, del antiguo pacto, por eso estamos aquí, en el antiguo pacto, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas, y apedreas, a los profetas, que son enviados a ti, ahí está la sangre, que el Espíritu, está haciéndole ver, a Juan el teólogo, en la isla de Patmos, le está enseñando, como en ella, en ella, en ella, está la sangre, de los mártires, quien ella, la ciudad, de Jerusalén, o, la gran ramera, que son los judíos, en ella, está la sangre, de todos ellos, ahora, quieren un, quieren un ejemplo, lástima, que luego, no tenemos, la facilidad, de buscar los textos, rápido, puedo hacerlo, pero, quieren un ejemplo, tajante, determinante, yo sé, que cualquier, cristiano, que lo han llevado, a ser, prosélitos, del judaísmo, sé que se va a parar, de uñas, y hasta, me va a maldecir, porque va a decir, que como yo soy, mentí, si puede maldecirme, pero, yo soy, hijo, de aquel, que es, hijo, del que dio, la sentencia, el que te bendiga, yo lo bendeciré, así que, usted tiene, una obligación, tiene la obligación, de bendecirme, y es bíblico, si, amén, amén, nosotros, de bendecirlos a él, y nosotros, bendecirlos a ustedes, jamás, maldecir a mal, jamás, vamos a maldecir a nadie, pero, hablando de esto, que yo sé que, se pueden parar de uñas, porque estoy diciendo, que en ellos, en la nación de Israel, Dios descubrió, la sangre, de los mártires, y cuando Jesús vino, pretendió, librarlos, de esa culpa, de la muerte, de los profetas, y de los mártires, Dios quiso hacerlo, pero, ¿saben qué dijeron ellos? Que la sangre de este, y de todos, caiga sobre nosotros, ¡achá! ¿Entienden esto? ¿Entienden? ¿Quieren una muestra más? ¿Quieren una demostración más? Miren, ahí se lo estoy dando, ¿ah? Así que, cuando el, cuando el, el Pilato le dijo, ¿qué hago con este justo y santo? Yo no veo nada malo en él, se quedaron pensando, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sabemos, ¡crucifícalo! ¡crucifícalo! Y que su sangre, caiga sobre nosotros, pero ya les dije, el otro día les di un estudio sobre eso, y les dice, y les dije que esa sangre que cayó sobre ellos, cayó para juicio, y hasta la fecha, esa sangre está ahí, y la de los mártires. Pero saben una cosa, les voy a decir algo que, si ya están parados de uñas, bueno, denle el brinco. Y tiene que ver con lo que hemos estado estudiando los domingos, sobre el nombre revelado en la sangre. ¿Saben qué va a pasar? Cuando vean verdaderamente, perdón, cuando vean verdaderamente todo eso, ¿saben qué tipo de sangre van a encontrar en esa gran ramera de Jerusalén? En esa gran ramera que son los judíos, ¿saben qué van a encontrar? La sangre del Señor, ese Cristo. Una porción, una porción de la sangre de Jesús, va a estar ahí, como un testimonio, porque ellos, ellos lo están viendo, en el libro de Isaías, cuando dice, ¿quién es este varón que viene de Bosra? Que viene con sus vestidos tenidos en sangre. ¿Quién es este? ¿Quién te hizo esto? ¡Luya! Y si ustedes, mis hermanos, todavía siguen aferrados de que la iglesia católica es la gran, la gran ramera, entonces, cuando el Señor le dice, les responde, y está hablando de Jehová Dios, y cuando les dice a ellos, ellos preguntan y le dicen, ¿quién te hizo esto para, para ir a tirarles los dientes? Entonces, los mí, los míos propios, a los que yo vine, ellos me hicieron esto. ¿Fue la iglesia católica? No. ¿No fue la iglesia católica? Por favor. ¿Fue Israel? ¿Fue la nación de Israel? ¿No acaso dicen, en Apocalipsis 11, cuando dice, dice, y donde Jesús fue, dice, y pasearon los cuerpos de los dos testigos, por la ciudad de Sodoma, y Egipto, que significa, la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. ¿Ven? ¿Quieren algo más? Ahora, esto es blasfemar contra mis hermanos judíos, esto es blasfemar contra ellos, esto es maldecirlos, esto no es maldecirlos, es decir la verdad, y que espera Dios, oigan eso, que espera Dios, con este estudio, o con esta plática, porque no es un estudio, es una plática, que espera Dios, con esta predicación, que todo judío, venga al arrepentimiento, que venga a los pies de Cristo, y que sea un idéntico Pablo, que abandonó las prácticas judías, por eso yo les dije, muéstrenme en la Biblia, muéstrenme en la Biblia, en que versículo, aunque sea un solo versículo, aunque sea un solo versículo, del libro de los hechos, hasta tercera de Juan, muéstrenme, cuando los discípulos, o Jesús, después de haber resucitado, emprendió, a la práctica, de las costumbres, del Antiguo Testamento, menciónenmelo, hermanos de Pueblo Blanco, en Quito, Ecuador, un abrazo, muy lleno de amor y cariño, para todos ustedes, la iglesia, los saluda fuerte hermanos, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, gloria a Dios, estamos escuchando, la gloria a Dios, nuestro hermano Fabián, está también ahí, nuestros saludos, para el hermano Julio Beltrán, a veces, a veces, como que me traen, un poquito norteado, hermano Julio, o hermanos, de Pueblo Blanco, me traen todo norteado, quien, es, el pastor, de Pueblo Blanco, el hermano Fabián, o el hermano Julio, me traen así, sin saber, quien es quien, yo sé que es el hermano Fabián, así que, a ver, pueden decirme, quien es el pastor, y quien es el hermano Julio Beltrán, o sea, que cargo desempeña, podrían decirlo, por favor, para no cometer errores, y quitarnos la curiosidad, y quitarnos la curiosidad, somos muy curiosos, somos muy curiosos los mexicanos, bueno, es que, a final de cuentas, hermano Dani, Dios siempre tuvo trato, con la nación de Israel, ¿no? Nunca tuvo trato, con los romanos, o con ninguna otra nación, y todo el problema, fue entre Dios, y la nación de Israel, y el problema, el problema con ellos, y su engaño, a ver, dice, hermano Julio, es un hermano congregante, bien hermano Julio, eche de ganas, y apoye a su pastor, con uñas y dientes, gloria a Dios, por usted, amado y precioso hermano, Julio, que Dios lo bendiga, y ahora dice, y yo, Fabián Muñoz, ay, ese hermano pastor, del cantar, de los cantares dos, un abrazo, muy fuerte, también, para el hermano Fabián, en Guayaquil, pastor de la iglesia, cantar, de los cantares dos, un abrazo, hermano Fabián, no sé si, no sé, no lo vi al principio, hermano Fabián, no lo vi al principio, pero, de una forma, casual, como quiera que sea, este mensaje, empecé hablándolo, dirigiéndolo, al hermano Zavala, no sé si usted, quiera checarlo, más tarde, desde el principio, y pueda oír, lo que estoy diciendo, así que, esto es muy, muy importante, porque es la respuesta, que usted, me estaba pidiendo, porque, este mensaje, yo le pregunté, si venía para mí, o era para usted, y usted me dijo, no, pues es para usted, para usted, así que, ahí está, bueno, yo estoy respondiendo, ahora, voy a terminar, entonces, ya vieron ustedes, cuando los judíos, dijeron, que la sangre de este, venga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, cuando dice, sobre nuestros hijos, está hablando, de los futuros judíos, los cuales también, iban a tener el juicio, por la sangre, ahora, quiero terminar, quiero terminar con esto, ahora, aquí tenemos, este es el antiguo pacto, voy a dividir, voy a dividir aquí, esta porción, voy a escribir, el nuevo pacto, o nuevo testamento, y aquí, voy a hablar, de lo que representa, la iglesia, primitiva, la iglesia, primitiva, que empieza, con la iglesia, romana, con Roma, o católicos, esto tiene mucho sentido, pongan toda su atención, no me distraigan, porque, no estoy yo, ahorita en mí, ustedes entienden, las palabras que estoy diciendo, así que, cualquier distracción, va a ser que cometa, una mala, interpretación, yo les dije a ustedes, que, los judíos, son la gran ramera, y la Biblia, lo menciona, como la madre, de todas, las fornicaciones, si es una madre, tiene hijos e hijas, el otro día, yo les dije a ustedes, ¿quiénes son los hijos, de esa madre, que son los judíos, quiénes son los hijos, de esa madre ramera, la madre, de todas, las fornicaciones, son los illuminati, son los mazones, son, todas estas, los jesuitas, jesuitas, el Papa Negro, en la iglesia católica, son sus hijos, son sus hijos, ahora, déjenme hacerles, un poco de historia, y ustedes, si ustedes han leído, los acontecimientos, desde la historia, hasta nuestros días, no cabrá, la menor duda, y no habrá duda, en sus corazones, por lo que les voy a decir, si esta madre, tiene muchos hijos, y entre ellos, están, los illuminati, los mazones, ¿cuál es, el deseo, y el plan de ellos? ahora, escuchen bien, ¿cuál es el plan, y el deseo de ellos, y sus planes? Asesinar, y matar, cuanta gente, sea posible, en muchas formas, y maneras, lugares, situaciones, y circunstancias, oigan bien, así que ellos están, con raudales, de sangre, ahora, escuchen bien, si hablamos, de la iglesia católica, durante el inicio, de la iglesia primitiva, la iglesia católica, persiguió, a los cristianos, acá estamos hablando, de los santos, del antiguo pacto, hay sangre, de los santos, del antiguo pacto, en los judíos, bueno, bueno, ok, sobre los judíos, exactamente, sobre los judíos, aquí, Roma, que cosa es, para los judíos, es su hija, tiene los mismos actos, tiene los mismos actos, así que ahora, pónganle atención, hay sangre, de mártires, que mataron, y asesinaron, los católicos, ¿qué es lo que demanda, una madre, una vez, una vez, que ha tenido, sus hijos, le demanda, lealtad, fidelidad, lo que nunca, van ustedes a ver, en las noticias, ni en revistas, de política, y de ningún otro tipo, nunca van a ver, como es que detrás, de bambalinas, están, los judíos, gobernando al mundo entero, a través de sus hijos, e hijas, así que lo que ella, demanda, oigan bien, aquí está, la moraleja de todo, el meollo de todo, ella demanda, sangre, demanda sangre, para ella, ¿cuánta sangre, has derramado, hija mía, Roma, cuánto, has asesinado, y matado, hijos míos, iluminatis, y mazones, cuántos, han asesinado, de muchas formas, y maneras, quiero esa sangre, porque va a ser, mi vestido, cuando yo, me siente, sobre la bestia, de siete cabezas, me vestiré, de esas sangres, porque todas, estas sangres, llegarán, precisamente, a ella, como una ofrenda, como un sacrificio, de todos sus hijos, de la gran ramena, ¿tiene sentido? Perdón, ¿es la sangre, de menso, que dijo usted, que comparó, esa vez? Sí. Bueno, no sé dónde estás ahí, con él. Estabas hablando, ¿te acuerdas, de que ya ves, que pusiste el ejemplo, hermano Dani, de que Jesús, viste a su iglesia, con su sangre, y el anticristo, viste a su, a los suyos, con su sangre, con su sangre, ahora, hermano, recuerden que la historia, nos habla de que, primeramente, este, perseguían, y mataban a los cristianos, sí, sí. Y cuando se volvieron cristianos, ellos mataban, los cristianos, mataban, a los que no fueran cristianos, ¿sí? así, bueno, sí. Vamos a, Ezequiel 16. Ay, no entendí, ¿qué dijo el hermano? A repente, se lo metas, busco el texto, mire, primero, los que no eran cristianos, mataban a los cristianos, ¿sí? Cuando la iglesia, cuando Roma se convirtió en cristianismo, ellos empezaron a perseguir, aquellos, que no, eran cristianos, se invirtió. Ese era el sistema de ellos, o sea, el sistema de ellos, era que los mismos que mataban a los cristianos, los que eran los verdugos, después mataban a los verdugos, por así decirlo, lo que está diciendo el hermano. Ahora vamos a, ¿quieren más? ¿Quieren más, hermano, hermano, Zavala? ¿Quieren más? ¿Quieren otra demostración? De que las sangres, no están en la iglesia católica, aunque ellos han derramado esas sangres, y se la han traído como ofrenda a su madre, la madre de todas las fornicaciones, que es la nación judía. ¿Quieren una prueba más? Se lo voy a dar aquí en Ezequiel 16, versículo, ay, yo estoy bien, el versículo 6, versículo 6, versículo 6. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y dijete, en tus sangres vive, vive, dijete, en tus sangres. ¿En qué viven los judíos? En la jactancia de sus sangres, de sus asesinatos, de los santos del antiguo pacto. Está sentada sobre sangres. Yo pasé junto a ti, y te vi sentada en tus sangres. Aquí está sentada, pero en Apocalipsis, estará vestida de todas esas sangres. Ahora, en una conclusión, hermano David, también es de que, ¿quién va a abrazar al anticristo? ¿Quién es el que va a abrazar al anticristo? ¿Van a ser los judíos? Es lo que el otro día, no me acuerdo quién preguntó, si mi hermanita Norma, o la hermanita Francia, acerca de eso. Cuando decía, ¿cómo va a suceder eso, si los judíos ya se habrán ido en el rapto? No. No, no va a haber judíos en el rapto. Porque, ¿quién le va a dar la bienvenida, precisamente? Por eso ellos se convierten en la gran ramera. Porque ellos son los que abrazan al anticristo. Ahora, cuando Jesús vio la profecía que dijo, yo he venido en el nombre, en el nombre de mi padre, y a mí no me recibes, otro vendrá en su nombre, y a él le recibiréis. Y estaba hablando con los judíos, no estaba hablando con Roma, mucho menos. Bueno, hermanos, ¿qué más puedo decir? Ahora, yo solamente lo dejo al criterio libre, del hermano, de este pastor, yo lo dejo a su criterio. ¿Eso es maldecirme? No. Declarar, digamos, en el sentido de hablar, proclamar, lo que está escrito en la Biblia, ¿eso es maldecir a la nación de Israel? No. Yo no tengo ni un pelo de tonto. Yo no quiero maldiciones sobre mí. Yo quiero la bendición. Amén. La bendición que Dios prometió, diciendo, orar por la paz de Jerusalén. Y también que Dios nos ayude. Y que el que te bendiga, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo bendeciré. ¿Saben qué, hermanos? Estaré chaparrito, y estaré peloncito, pero no tengo un pelo de tonto. No lo tengo. Sé lo que dice la Biblia. Sé lo que yo quiero. Sé a dónde quiere llegar. Sé a dónde está el Señor. Sé por dónde camina el Señor. Bendito es su nombre. Así que decir verdades que están escritas en la Biblia, a menos que ustedes quieran sepultarlas, enterrarlas, o arrancarlas de su Biblia, aun cuando lo hagan, esta verdad seguirá proclamando. Amén. Dice la palabra. Hay de aquel que le quite un punto. Pues sí. Una cosa, un tilde. Bueno, hermanos míos, hay mucho, muchísimas, muchísimas cosas más. Lo único que sí puedo decirles es esto, que ellos, los católicos, están a punto de enviar ya todos esos toneladas de sangre que será la vestimenta, que será la vestimenta, y que en otras palabras hablará de su triunfo y victoria de la gran ramera, los judíos, sobre el mundo entero. Ellos no quieren, ellos no quieren que ni tú, ni yo, ni nadie sepamos, que ellos están detrás de todo, moviendo los hilos de los títeres. Ellos son, ellos son, ellos son. Que ellos están preparando el templo, y que ellos le van a dar la bienvenida al anticristo. Así es. Que ellos son. Bueno. Ok, mis amados hermanos, dice, el hermano Fabián es el pastor de la iglesia, yo Julio organizo la alabanza, manejo los equipos de la iglesia, y dice, hermano Fabián es el pastor de la iglesia, yo manejo, ah, está repetido, dice, bueno, dice, con mi esposa, dice, con la ayuda de mi esposa, en la célula que tenemos en mi casa, con los hermanos, amados hermanos, Julio, y hermano Fabián, eh, eh, de Equito, todo un, mi admiración, toda mi admiración para ustedes, háganme favor de entregarle a los hermanos que se reúnen con ustedes, todo mi aprecio y mi cariño y mi gran admiración. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga abundantemente, para nosotros es un placer, porque esto nos hace nos hace saber que de una forma u otra, aunque ustedes estén allá, bajo otro nombre de una iglesia o misión, y aunque nosotros estamos con otro nombre, nos une con un solo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, y esa maravillosa y preciosa sangre que también nos une cada vez más. Así que, nos consideramos ser una sola iglesia. bendito sea el nombre del Señor. A menos que ustedes no quieran. Gracias a nuestro Dios. Bueno, pues hermanos, oh, sí es cierto. Ok, claro que sí. Bueno, pues damos gracias a nuestro Dios. Por eso te dije, hija, que necesitaba recordarme, porque yo me meto en la palabra y ya no sé ni quién soy yo, ni dónde vivo, ni si tengo esposa, no tengo esposa. Así que, cuando él no está, con mi esposo, Jesús. Bueno, hermanos, voy a pedirles un favor, voy a pedirles que se unan, vamos a tomar los hermanos. ustedes conocieron a nuestra hermanita Karina, que vino con el hermano Dante. Sí. Ella está presentando un cuadro, pues, muy permanente de malestar en su cuerpo, desde que ella vino, ella ya está, ya estaba enfermita, sigue estando enfermita. Yo le dije a ella que todas las veces que ella se pueda conectar en vivo, yo le dije, acuérdame, acuérdame, miren, ahorita ni me acordaba, qué bueno, hija, qué bueno, que me estás recordando, porque si no, cierro la página y bueno, aunque claro, hago mis oraciones de modo personal, pero vamos, hermano, le voy a pedir que me ayuden ahora por ella. Ella ha estado muy mal, muy grave, ha tenido algunas molestias, muy dañinas, muy graves. Yo les pido, hermanos, que se sientan ustedes comprometidos con el sentido de lo que representa la hermandad, que seamos hermanos al sentir la carga los unos de los otros. Y voy a pedirte, Karina, voy a pedirte, hija, que en el momento que empecemos a orar, ya los hermanos están tomados de sus manos, vamos a orar por ti, hija, de forma especial y vamos a tratar de echar fuera toda esta enfermedad. Lo vamos a hacer en la cesta. Bendito su santo nombre. Así que ahora te voy a pedir, hija, ahí donde está tu vientre, ahí donde está ese mal que tú tienes y que sabes ubicarlo, yo te voy a pedir que pongas tus manos por ti, 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 bendito Padre Dios. Somos testigos fieles de tus paredes espionables y maravillosos. Somos gente que puede testificar de poder y de la gloria que hay en el nombre de Dios que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Creemos firmemente que el tiempo de las sanidades y los milagros no han terminado. Deciden todavía que tú eres el mismo ayer, a la madera, 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 que no me cae en el nombre de Jesucristo. Que todas las manos de la madera, a 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 la madera, y en el nombre de Jesucristo. Yo me pego y me voy a hacer una de las sanidades y me voy a hacer la muerte de tu cuerpo. Tenemos nueva de tu cuerpo la actividad de este mundo. Yo me pego en el nombre de Jesucristo. Y aquí es la vida y en el nombre de Jesucristo. Y aquí es la vida y aquí es la vida Por los milagros de Dios eterno, que se recibió el que me cae y me pego en el principio de Jesucristo. Destigue este mundo. Yo me estoy en el poder y el que la movió y el que vive en el glorioso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dios, que me vayan en el nombre de Jesucristo. ¡Escristo! 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 de sentir las cargas de los otros los unos de los otros gracias hermanos de Pueblo Blanco gracias hermano Fabián en Guayaquil, mi hermano Fabián Muñoz gracias también por la unión de usted al unirnos en esta oración con nuestra amada hermana Karina, gracias Dios gracias, y ahora Padre Dios después de agradecerte lo que tú ya hiciste y como dices en tu palabra, aquel que la buena obra empezó no cesará hasta no ver la terminada, ahora Padre, por favor recibe de las cosas que estamos aquí reunidos, nuestra ofrenda, nuestros diezmos que entregamos a tu bendice las manos de mis hermanos que te van a dar su ofrenda, sus diezmos, lo que ellos traen a la maldad, es tuyo te pertenece mi Dios y permite que ellos sean Dios de la voluntad mi Dios protege de traer al altar voluntariamente lo que su hierro o su frente el Señor está dispuesto en sus corazones ahora Padre te te ruego y te suplico que no queremos salirnos sin contar con tu presencia por favor por favor Jesús quédate con nosotros ve con los que van quédate en la vida de mis amados y preciosos hermanos ahí en pueblo blanco Señor bendice a sus pastor bendice a nuestro hermano Fabián Muñoz y a su esposita Talía Padre los amamos a todos ellos y los queremos los sentimos Señor como nuestra familia a distancia Señor pero el amor no conoce barreras ni fronteras los amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús ahora mi Dios te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor en Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de tu pronto regreso cuando vengas por tu iglesia en el arrebatamiento gracias Jesús Amén gracias hermanos por ayudar a narrar Dios te bendiga hija mañana si Dios quiere hoy no íbamos a transmitir porque hemos tenido muchos problemas para estar transmitiendo y esperemos que mañana en la mañana se pueda transmitir en vivo mañana por la noche no tenemos predicación mañana por la noche será hasta el viernes en la mañana también y en la noche que Dios los guarde que Dios los bendiga que Dios los bendiga sea con que Dios los bendiga Gracias.